¡Hola! Hablo con Ezequiel de Waterpool. ¿Qué tal? Un gusto. Che, ustedes hacen colocación de bordes para pileta, ¿no? Claro que sí. Mirá, te cuento. Vos sabés que quiero agrandar un poco el borde de mi pileta porque los que me hicieron anteriormente me lo hicieron muy angosto o a mí me creció el pie. ¡Eh, je! Ustedes hacen eso, ¿no? Ah, bien, bien. Ah, ponen hormigón. Bien, bien. Ah, lajas atérmicas. Sí, sí. Qué bien que sean atérmicas porque las que tengo yo me queman las plantas en los pies. ¡Je, je, je! Tengo que andar saltando. Parece que bailo el malambo. ¡Je, je, je! Bueno, ¿cuánto duele nuestro cuadrado? El producto con colocación, todo. ¿Cuánto duele? ¿Cuánto? Eh, por numerito, ¿eh? No, pará. Vamos a afinar un poco el lápiz. Las lajas, descontame. Me sobraron ahí un par de azulejos del baño. Vamos a ponerle eso nomás. Eso sí va a rebalar un poco pero los pibes se van a divertir. ¡Jum! Van a volar. Ahí uno se va a romper la cabeza, pero bueno. Y después el hormigón. No, sin hormigón. Lo colocamos arriba del pasto nomás. Está bien nivelado. Vos no te preocupes. ¿Ahí cuánto me quedaría más o menos? ¡Hola! ¡Hola! Me cortó. Y no quiere elaborar. No quiere elaborar. No quiere elaborar.